Yo creo que ya están gritando en la casa las adolescentes ¿Están como locas las chicas? No, yo digo que las madres traigan a sus niñas al televisor a milas chicas porque llegó el momento, este muchacho que vendió absolutamente todo para su presentación en River el 12 y 13 de octubre antes de llegar a nuestro país Pilar lo fue a buscar a México así que lo querían, acá lo tienen, a Justin Bieber ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Justin! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Y a ti mismo? ¡Muy bien! Bien de haber conocido! ¡Gracias! ¡No es tan feliz de tenerla aquí en Telefé noticias! ¡Sinceramente va a ser un programa increíble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy muy emocionante de estar aquí en México, es mi primera vez, así que estoy teniendo un placer. La gente está muy bien y estoy emocionante de ser able a performar a ellos. Un gran fenomenal, Justin Bieber. ¿Puedes creerlo? Bueno, a este punto ha sido algo muy malo. A lot de mis fans son increíbles. Ellos campan en mi hotel, ellos chanen el carro, así que es todavía tan real para mí. A los años, yo esperaba que él llegara y por fin se me hizo que él esté aquí. ¿Felices? ¡Felices! Justin Bieber llega a México y quiero saber este bloqueo para ir a ver al gran Justin. En estos anteojos, a ver, cuéntame. No, pues no los quisimos porque a Justin Bieber también se los pone y los vamos a comprar. ¡JUSTY! ¡JUSTY! Todas obviamente con el color favorito de Justin. ¡Ve, no se me aconestan! ¡JUSTY! 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 Estí tomando el video, estoy tomando lección. Un poco de alguna canción de Justin, quiero ver cómo la cantan. ¡JUSTY! 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 ¿Y qué te gusta hacer cuando estén en la turca? Por ejemplo, aquí en México. Me gusta, yo creo que tenemos un hotel muy bonito, así que he estado quietiendo durante mi hotel. Tengo un pote de base en el barrio, así que he estado vacationando de base en el barrio. Ha sido realmente genial ¿Tienes unas canciones favoritas para performar? Las canciones favoritas para performar son... Probablemente... Los fans se encuentran muy loud cuando play Baby, obviamente Baby, es un clásico Me encanta tocar Down to Earth, es uno de mis favoritas Pues estás bien. Gracias. de verdad Si me dico acerca de tu tema fisca De verdad Es un tema que está siempre De verdad Que teraciasiani Digas tú Jaín Disculpen y ser muy intermitente con mis fans y yo creo que es un buen tour de use ¿Sabes lo que pasa en Argentina, Brasil y Chile? ¿Sabes que todos los shows están instalados? Sí, sé, es emocionante Nunca he ido a ningún de esos lugares Nunca he ido a Sudamerica Así que, espero que los fans lleguen a su lab y les apoyen